La verdad que muy contento porque bueno, se pudo inaugurar algo que esperábamos ansiosamente es un esfuerzo y una iniciativa de Sofía Mullen y su familia que bueno, nos trajeron ese planteo de trabajar por la inclusión la verdad que el proyecto fue hermoso, se pusieron a trabajar en eso y bueno, la comuna acompañó en el emplazamiento y un poco de buscarles el lugar estratégico para que los chicos puedan integrarse tenemos la plazaleta de mi pequeño planeta junto con lo que hoy por hoy tenemos los dos juegos inclusivos del proyecto de Sofía así que bueno, feliz porque pudimos llevar a cabo la inauguración verle la carita de Yasmín en su juego o en los juegos que hoy ella puede disfrutar y eso nos llena de alegría así que bueno, trabajando, apostando, creyendo en la juventud en este caso con Sofía que trajo su proyecto en algo tan lindo y tan interesante que bueno, que hoy por hoy lo pudimos llevar adelante Sofía, ¿recordás cómo nace o le contamos a la gente cómo nace todo esto? Por favor Bueno, yo participé de un concurso llamado Tiro Universal Petit representé a la provincia de Santa Fe en dicho concurso en el cual me consagré primera representante de dicho concurso y bueno, en este concurso a mí me planteaban hacer un proyecto solidario le propuse a Daniel comprar dos juegos inclusivos primero iba a ser uno, pero bueno, gracias a la ayuda de mucha gente logramos hacer un desfile, una bicicleteada nocturna venta de pizza, bueno, de contribución y bueno, logramos comprar dos juegos inclusivos gracias a esos dos juegos me traje mejor proyecto solidario gracias al apoyo de toda la gente mejor influente en las redes sociales y mejor traje típico gracias a Anahuel Ramos que me hizo todo lo que es el traje Bien Hoy se inauguraron los juegos y verla a Yasmín Martínez por ejemplo con una felicidad enorme no tiene precio No tiene precio, la verdad que la felicidad de ella, su carita de emoción y de todos los chicos que ahora están disfrutando de esos juegos